Ahora cambiamos de tema y es que el inicio de la limpieza de algas en la playa de Boca Chica pues ha llevado la alegría. Santo Domingo, esto es valorado por los turistas y comerciantes. Mariel Reyes nos tiene los detalles. Los bañistas en la playa de Boca Chica ya pueden disfrutar de estas aguas debido a que las algas en la zona por la limpieza han disminuido. Es bastante incómodo entrar a la playa con las algas en la playa. De paso que las bolsas no las recogen. Recogieron las algas pero no recogieron las bolsas. Yo viajo frecuentemente al país y son incómodas pero no voy a dejar de venir porque hay algo natural como son las algas. El ayuntamiento de esta localidad informó que seguirán limpiando la playa. Que si hoy no hay algas es porque nosotros nos mantenemos constantemente retirando. Constantemente. Si no la estuviésemos recogiendo y botando, tuviera la playa llena y tuviera el agua descompuesta y contaminada. De su lado los comerciantes dicen que han sido ellos que han realizado el trabajo de limpieza. Los camareros de la playa nos bajamos a trabajar aquí, a limpiar la playa para que el cliente venga con mucho gusto aquí a nuestra playa. Tenemos 15 días limpiando, tirando algas para afuera, con ayuda de nosotros, propio de nosotros. Nosotros no hemos visto aquí de que ayuntamiento, ni turismo, a nadie nosotros lo hemos visto aquí, en este pedazo aquí. Los vendedores de la playa Boca Chica revelaron que en los últimos meses han perdido millones de pesos por la falta de turistas. Un día antes de 2.000, 3.000, dependiendo del día. Sin embargo, usted no me ha entrenado. No me ha entrenado. Más o menos como un 80%, 85% menos de la venta. Se recuerda que la mayoría de las playas del este han sido invadidas por las algas. Mariel Reyes, NCDN. Los Ministerios de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Turismo y 23 alcaldías de la región sur y este iniciarán desde este próximo jueves un plan conjunto de intervención por la presencia de algas marrones en zonas costeras. El plan de reforzamiento conllevará una serie de acciones y estrategias de trabajo que tienen como finalidad retirar en el menor tiempo posible las algas de estos escenarios ambientales en algunas provincias del país. El anuncio los hicieron los ministros, Bautista Rojas Gómez y Francisco Javier García de Medio Ambiente y Turismo, respectivamente. Luego de la reunión para el abordaje de la situación entre las decisiones tomadas, figuraron la limpieza de playas y costas, adicionando para estos fines 700 hombres, equipos, vehículos. Asimismo indicó que se dispuso la compra de más de 800 metros de mallas para ser colocados como barreras que servirán para bloquear y captar las algas que lleguen a las costas dominicanas y así proceder a su recolección y disposición final.